...al extremo el domingo. Sí. Resulta que Juan Barragán ya no va a ser al extremo entre semana. ¿Por qué? Ya nada más lo va a hacer los domingos porque cambiaron por otro conductor que se llama... ¿Cómo? Uriel Estrada. Uriel Estrada. Ok, entonces Juan, que es un caballero, se presenta en el programa por darle el paso al otro muchacho. Está Carmen Muñoz, ya muy así con Juan, me cayó gorda, y de repente presentan a Uriel Estrada. ¿Tú crees que fue para darle la mano a Juan? ¿Fue para saludarlo y decirle, oye, gracias porque me estás dando el paso a mí? Y el empleo. Él se fue con Carmen, muy contento, y Juan Barragán. Pues qué par de groseros. Nomás faltó que le apagaran la luz a Juan. Eso nos enseña Exatlón, deportivismo, compañerismo, educación, ¿no? Pero Juan seguirá. Valores. Sí, él hace los fines de semana. Pero es un hombre que tiene... Pero que no le dijeron ni meter su carrito de paletas, me dijeron que de afuera lo dejaron y ahí tuvo que salir mi Juan a llorar. Pues fíjate que es una falta de disciplina, de responsabilidad, de todo, porque lo único que están mostrando ese par es una mala educación tremenda, a menos de que hayan tenido la orden de arriba de que lo trate despectivamente. Ay, no, no puede ser, ¿eh? Pero... Pero ya lo vi. No, yo... Ahora lo que ya se destruyeron y vais, ¿no? A ver, tú te vas hoy, suponte, y llega alguien. ¿Te gustaría que te trataran así? No, nunca vente, yo ahora al contrario. O sea, sería... Lo que acabas de decir, lo que acabas de decir es cierto, le estás cediendo su trabajo y que ni siquiera le haya dicho gracias. Sí, yo no conozco a este muchacho, Uriel. Qué mal agradecidos. No más que verlo en la televisión. Pero hay una cosa, estaba funcionando muy bien al extremo. O sea, la principal regla del espectáculo es cuando algo funciona con sus errores o sus defectos, déjalo como está bien. No lo muevas. No le muevas. Es la regla del béisbol. El orden de los bateadores, no los muevas si vas ganando. Exacto. Y ve el rating que tiene al extremo. ¿Le va bien? Mira, Uriel Estrada es un chavo que creo que va creciendo poco a poco. Pero ¿quién es? Está creciendo ya. ¿Te acuerdas que Hechos AM empezó con cuatro conductores? Esta nueva etapa de Hechos AM. En la mañana. En la mañana. Pues no me gustó ninguno. Uno de ellos era Uriel Estrada, que salió de Hechos AM y está también, es compañero de nosotros de Azteca Noticias, está en los cortes informativos y demás y tiene un programa también en AMAS. AMAS. En AMAS, exactamente. Ahí tiene un programa. Entonces entiendo que por eso es que lo metieron al extremo. Es un chavo que sí chambea, es bueno, pero bueno, está creciendo apenas. Mira, todo mundo tiene la oportunidad. Eso que ni qué. Sí, pero de ahí a que en televisión des una muestra de la falta de educación y de cortesía y de agradecimiento a un conductor que ha hecho lo suyo, lo propio durante muchos años. Veintitantos. Es un muy mal inicio de este que entró. Como dice en la primera impresión. Claro. No se le cuenta. Se me hace raro de Carmen, porque normalmente es como muy... A lo mejor mostró una cara que no conocíamos. A lo mejor le dijeron, rapidito, vete. Ay, sí, rapidito. ¿Qué sí? ¿Cómo no? ¿Y tú obedecerías? A ti. No, no, pero yo... Más a ti cuando lo dices. Obviamente. Más a ti. Es diferente. Es diferente. Se le fue con todo y a la yugular, patichismó y a Carmen Muñoz. Después de lo sucedido en el programa al extremo, sabemos que Carmen Muñoz era conductora de Enamorándonos, pero el programa cayó en quiebra con bajo rating. Aquí que sub tuvieron que meterla rápido al programa de gran extremo, gracias a los altos mandos ejecutivos de TV Azteca. Sin embargo, ahora parece ser que a Carmen Muñoz se le subió la fama y se portó de manera glucera con otro compañero de trabajo de la misma televisora. Eso no le gustó a Pedrito Zola ni a Pati Chismoy, pues tuvo que decirle que era una malagradecida y que no servía para nada. Así es como la pone en su lugar y ahora revelan la verdad después de que cambió de conductor el programa de al extremo. Siguen dejando a Carmen Muñoz porque está muy bien parada y colocada en TV Azteca que no logran sacarla. Ahora, de esa televisora que piensas acerca de que Pati Chismoy les da con todo y a la yugular y les responde como se merecen. Te invito a que te suscribas a tu canal de Todo con Lili. Dale manita arriba y por supuesto déjanos tus comentarios para saber lo que opinas de los próximos videos, comparte con tus amigos y la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos.